Oye mujer, si creíste destruir mi vida con engaños tontos, ya ves que no fue así. ¡No, no, no! ¡Aún sigo viviendo! ¡Rico, rico, rico! ¡Gitando! A la mujer que mandó, mis sentimientos irán a buscar. Tú no me dices lugar, conflicto en tu corazón, lo que sé yo con mi amor, te juro pronto vas a hablar. ¡Qué tristes, en mi llanto, es el lomo de cigarrillo que me hace llorar! ¿Qué te crees? Una diosa, lo hermosa que algún día se marchitará. Y si amor, algún día se marchitará, hornosa de la mar, adiós linda. Eh, 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 rico, rico, rico. ¡Gitanos! Quiero poderme a perder un cigarrillo a fumar, a la mujer que mató, mis sentimientos se irán a buscar. Tú no debiste jugar con mi tonto corazón, lo que haceré yo con mi amor, te juro pronto vas a pagar. ¡Todos juntos! No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Qué te crees? Una diosa, lo hermosa que algún día se marchitará. Mónico, rico, rico. ¡A ver cómo baila! ¡Libertad! Eh, 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 eh. Yo estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Qué te crees? ¿Quién te crees? Una diosa, lo hermosa que algún día se marchitará. Y si, amor, algún día se marchitará. ¡Tengo rico, rico! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Toma, baila, libertad! ¡Gitanos! Muy buenas noches, gente linda y libertad.